ya no hay gente ya fueron todos pero esto está apagado si le vamos a preguntar yo te aseguro que lo van a encender que esto está apagado no, en realidad solo solo subir, dar vuelta, bajar si nosotros lo vimos una vez vaya, está abierto, está abierto vaya, vaya Angie de gratis para traer ambiente una vuelta gratis dos por uno dos por uno dos por uno para que venga la gente dos por uno dos por uno dos por uno ya es igual ya es igual dale pues vos te decís papacito dos por uno no seas malo para que venga gente se te borró la sonrisa como te digo no se puede ¿quieres y gusta esos encontros? esta malguita te la gorda jajajaja 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 una marica sabe que quiere sustituir dale voz ahora dale que falle la besi vamos dale dale ya está grabando ya está grabando si vi que andaba rebotando el de la luz así que no obviamente yo creo que no es de la caseta que está de arriba con los faroles jefe ¿cuál caseta va a ser ahí? ahí no está ahí no hay caseta ¿dónde lo compraste chugar? ahí donde lo compro chugar pero yo veo que el bicho se anda rebotando ajá es que no fue para la caseta pero es que somos más de 20 pues si pero es para que le van a dar después no la que me refiero es que ni siquiera 20 alcanza pues ¿quién no se quiere subir esta ronda? yo no me voy a subir yo no me voy a subir yo no me voy a subir no y Mari si usted es la número 1 yo no me voy a subir ¿quién no se quiere subir en esta ronda? yo no me quiero subir mi mamá vaya vaya jajaja ah también está bien mire no es que la idea aquí ni a Mari le voy a decirlo de verdad como es que nosotros nunca nos ha vencido esta gala o sea si no se va a subir es que porque es muy caro porque es muy porque mucho pisto pero que porque ya no quiere no ajá o que hay una fila de una de una hora pero así como ahorita pero no para nosotros acuérdese acuérdese de nuestra ex frase somos guerreros pero ahora éramos guerreros usted como patrón debe apoyarnos caigamos pero mamá qué vergüenza también no pasa nada no sí pasa nada no éramos que no lo recordaron este recordado jajaja puede que tal falla soy ella perdieron contra el flujo que vergüenza mi mamá quería salir con nosotros ser parte de la plaga toquela toquela baby si usted dice que sí nos damos la otra ronda si usted dice que se sube vamos a otra ronda para todos otra ronda para todos si usted dice que sí otra ronda para todos ella utiliza las palabras inversas cuando dice no decimos allá tiene la que va de la casa sí allá con la mexicana hubiera quedado mejor en la sed haciendo la limpieza ni modo no se quedó así que otra ronda para todos hay una fila india los que van a subir fila india empezando con el imari fila india los que van a subir fila india aquí estamos fila india fila india sí sí por eso yo hoy el primero fila india fátima fila india gustavo te va a subir otra vez otra vez si fila fila ok no pasa nada por su mente deja los lentes ahí no yo no cuido a nadie ahí mamá yo se la moto yo se la moto yo se la moto yo le voy a hacer el favor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieiséis dieisiete dieciocho diecinueve veinte veinte que te haya contado er veinte 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 y usted veinte 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 bien 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 solo los pistos para ir a comprar por el chico cuánto le valía ahorita por lo menos 63 menos de tres minutos menos de tres minutos hagamos la cuenta la primera con esta cuánto vaya 123 123 eso le digo el viejo que solo supongo esto que iba a estar lleno mejor está más rico a limar y quiero ver ahí porque ahorita agarrado agua para ver más espacios y que pueden dar una pasta y ahorita está listo y ahorita la chulada patima a mí no me enoja que me lo pongan no me enoja me molestó que la alguien le había terminado decir yo cuando yo lo había dicho en cámara eso fue lo que me enojo de ahí no me enoja tenerlo vaya mi amor bueno y tan mío y tan mío eso fue lo que fue la cola yo estaba comprando dulce allá va y viene y se para enfrente de la cámara pero cuando está en julio pero cuando la cámara no está un gran codo y la gente no te baña como nueva y no te vaya de domingo no te bañas es que te bañas aquí pero te quedó la semana pasada que todavía andaba delineador verde del combate ni la cara te la va a pichar pegado del huevo de los 15 yo te ayudo para cual en frente de la cámara en frente de la cámara porque cuando la cámara no está puesto un gran codo con la picha con la invisible no es así yo molestaba porque en realidad no lo dije en serio la primera vez el pop primera vez como ya creció y si sombrecitos va por primera vez al tagadón porque hay cada quien corre por su vida ok ahí no hay mi papá ahí no hay mi papá ni mamá ni nada y voy a crecer rápido para que también te subas ahí bichito a este bichito así 21 21 21 21 ahí está uno suscriptorio donde van a subir hasta acá acá vamos a venir con nosotros es que no iba a ser descuento unos suscriptores que subir se iban con nosotros por favor allá tengamelo fila india claro fila india tiene que alcanzar viejo vale madre mira me quito el puerto anda y saliendo ando y saliendo este fue el camarógrafo miren me hagas la cámara un dulce un dulce un dulce chiquita ese papá o grabamos el video y un short vamos a dos minutos ya nos hagan el video ya nos hagan el video adiós y juegan la colita ojalá me ande rebotando por ahi porque te voy a salvar este perezoso me ha hecho la noche papillon ayasi gracias gracias me pusieron las orejitas ayasi hoy si armando ojalá le hagan leña no es este como? si, ojalá le hagan leña a este ojalá le ponen otro gusto